hey muy buena gente acá en naruto 999 en una nueva serie bueno se va a ser una nueva serie depende que se les guste que va a ser la de paper place que realmente estoy en quería subir el gameplay ocasionales pero realmente estoy destruido integra bar es que me se me colgó la compu interna y se me colgó la compu espero que esto no pase con este gameplay así que vamos a continuar y básicamente que realmente se trata de un juego bastante no digo aburrido bastante diferente que hace que simplemente tengo que fijar papeles puedo elegir que eso es lo que me importa y bueno le damos la bienvenida a su nuevo trabajo la donna de gestión el pasaporte y reintel en su instante y la entrada será y está restringida a ciudadanos solo los artoscos artros artroscos ahí perfecto su papel es por favor por fin vuelvo a casa gracias este es el buste más pequeño de lo que esperaba él no es artrosco el que toco solucionan los artroscos son estos dos artroscos 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 ahí perfecto he pasado ocho horas de la puta cola espero que haya valido la pena no no sos artosca son artoscos y que me vayas a la mierda es un jefe de aduana debo tener armas a ver supele por favor no fuera usar tosco usar tosca y bueno gente básicamente es una serie que se empezaron solo por porque no sabía que grabar de una a ver esta donna ha sido un error ok oye vamos seguimos siguiente y este va a ser un juego con para comentar como que ponle que cosas muchas cosas que realmente por ejemplo mi viaje ahora que viene no ha sido mucho y y realmente esto no sé si va a ser una serie no sé que muy bien que va a ser pero pero bueno vamos a seguir y la gente dice que el buste va a volver mucho complicado nunca va a ser así aburrido se va a volver más complicado te van añadiendo cosas que cosas que también tenés que tener vigentes todas esas cosas realmente es un juego que me interesó mucho y está muy barato por steam si quieren se lo pueden comprar y bueno este juego lo hice simplemente para tener un poco más de variedad del canal aunque ya sé que hay mucha variedad a ver la entrada no está garantizada con suerte ustedes después van a poder ver el gameplay de plugin que hay donde comenté todos los videos de mi viaje que todavía no subió y después de esto tal vez vaya a grabar The Wolf Among Us o de una voy a grabar otra cosa algún juego nuevo algo algo no sé realmente no estoy muy muy inspirado hoy como dije ya sé después de esto voy a grabar King Tipiticum ya lo tengo listo hace mucho que no subo de serie y es como una de las series que más hizo crecer el canal y creo que tengo que seguir grabando son papeles por favor no sos imporiense fuera solo esto es básicamente solo para ganar dinero a ver siguiente ah acá como que te aparecen los kilitos 89 como está gordo a ver denegado y listo solo dos cosas a ver a ver a ver a ver gestión de tus gastos haciendo clic en los conceptos correspondientes a ver acá como que puedo dejarlo sin comida nada vamos a dejar los cinco mil y sin nada porque soy malo rotundo éxito de la dona de Cristina a partir de hoy se admitirá la entrada ciudadano de extranjeros espera que no llevan no importa bueno 24 de noviembre de 1982 a partir de hoy se permitirá la entrada de aquellos extranjeros que se cuenten por siendo un pasaporte válido un dispección esto compro mensualmente todos los datos en busca de desgracia alegre la entrada todo el distante una inspección seleccione pare de datos ah como que tengo que ver si están vencidos porque hay un solo guardia es la dona menos cuidado de la historia sus papeles por favor vos sobristan a ver 84 esto no venció sos hombre nacimiento perfecto pasa cortado de 20 siguiente a ver cuánto llevamos de video 5 minutos nomás hay que alargarlo a los 10 porque realmente esto no es un juego que se pueda grabar durante mucho tiempo esto está vencido no puedo entrar con un documento caducado no se nada sobre eso bueno toma a ver que es que le está la bienvenida ah como que digo cosas a ver tengo la documentación de mano uy que es la chica no no soy hombre ¿su sexo es femenino o masculino? y esa pregunta que viene imagínate de acá imagínate que era trago siguiente uy parece que era un alien deseprisa voy a perder el bus mira voy a quedar acá listo perder el bus ya era hora si me hubiera dado ahí el toque a ver suba a ver por favor sos vos este su foto no se le parece es una foto vieja bueno que me importa a mi usó una foto nueva no siguiente te vamos a cerrar uy hola guapo pero es aburrido si quieres pasar un buen nah nah dios mío alguien tan fea aceptaría pero no dios mío a ver no te dejo pasar por trola sé que voy a perder plata pero no te dejo pasar trola voy a hacer un protocolo soltente ah sin sanción sin sanción que onda con ese chaboncito uy dale metale un tiro dale chabón no 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 jodeme que uy no no me gustes mal pero si ni tiene alto ruidito el vuelo lo concluido antes de tiempo a raíz de un ataque terrorista tu hija informada necesita medicamentos y por eso guarda al empezar un nuevo día ahora el medicamento dijo pero vamos a que se caiga el nombre otra vez igual me parece que acabamos de dejar el gameplay ocho minutos duramos nomás así que realmente vamos otro más sospecha de activistas colegio oh que estoy sobrina más guardia ah ven o sea realmente no estaban mirá acá hay dos guardias acá hay tres guardias ah como le di cuatro la entrada de ciudadano extranjero ha sido a partir de hoy deberá crear un ticket de acceso válido compro los sellos ah si esto va igual a ver vence uy vence hoy esto es válido bueno esto está bien perfecto pasa curte ese bien cuando fuimos al final de este día vamos a terminar el gameplay me dijeron que es un juego aparte que está muy bueno es muy corto así que vamos a hacerlo bastante tiempo para que aprendí un poco no no te crean que vine acá siendo un pelotudo que no sabes jugar viví un poco jugué un rato también y voy a esto básicamente solo para ganar dinero no puedo comentar mucho y que también me dijeron que es un juego muy corto así que así que si escuchamos bueno si escuchamos así que si pero por qué están vencidos ahí nomás ojalá estoy vencido por nojo te he pasado a ver toma llévate esto ve a la casita rosa pregunta por Ada bueno ya voy a pasar por ahí sus papeles por favor soy casado su mujer a ver y el pan se detectaba usted es mujer lo que diga mi pasaporte entonces su mujer no, grama salí de acá raja 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 ay que también que un juego corto y que también lo podemos hacer así como una serie de arcade de GameDipTicum hoy ha dado lo del ataque terrorista tiene suerte de seguir con trabajo hoy vence le rey Nadia ¿qué onda es la ciudad? a ver dale cuídense este tipo tiene una pinta de de malo a ver si para acá algo los papeles por favor vence mañana ah por fin vence mañana esto no venció todo bien dale pasa pasa señor corte ese bien siguiente ya igual ¿eh? pero por lo que conté que es fecha ah alta barbita apurra vamos a ver todos colonistas hay ah no para extranjeros a ver pasa mira Tokka como que ya lo tremendo dice por cierto le decían haber todos último quien es de viejo ¿eh? ¿Eh? ¿Será esto, no? ¿Muestras cerca de casa? ¿Pasaporte? ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Pasaporte? ¡Ah! Andate de acá, chon Bueno, vamos a seguir Ya llevamos a los 3 días, llevamos rápido A ver, sus papeles, por favor Mujer en coso... ¡Bien sí! ¡Hoy! ¡Ah! Tomá, esto ya venció, por fin puedo sacar a alguien Creo que es el primero que saco A ver, de qué pasa si detectaba esto Este documento ha caducado, por favor, dejen pasar Rajada acá ¿Quién te pensás que eso va? A ver... Hay que ver... A ver si viene algún otro loquito, como ese tipo Eh... Cos... Tengo acceso para extranjero A ver... Tengo que ser detectado así Siente que no puedo entrar Perdón, aquí tiene A ver... Odio cuando me hacen eso ¡Oh! ¡Uy! Pero que tienen los chabones Parece que fueron todos corriendo hoy Y vamos a sacar el pasaporte hoy ¡Dios mío! ¿Por qué todos vencen hoy? Ahora te salen A ver... Tengo un cerro más... Siguiente... Cerro listo... ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Bótales, por favor! ¿Por qué me lo cierro? ¿Por qué no le dan cuando estoy cerrado? El nombre de Boston... Dale, pasa... ¡Alto! ¡Gordy Flungy! ¡Siguiente cuatro pilas! ¡Uh! ¡Siguiente cuatro pilas! ¡Siguiente! ¡No! ¡Siguiente cinco pesos! ¡Ah! Cinco pesos... No... No digamos que mucho ¡Ut! De un... De un le había prestado más atención a ustedes, eh A ver... Pasa, dale Pórtese bien Ese lo manté similar, eh Si estaba mal, no... ¡Ut! 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 Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Partición... ¿Vos sos mujer? ¿Posta que sos mujer? ¿Usted es hombre o mujer? ¿Esa pregunta qué viene? A ver, toma ¡Andate de acá! Catorce... Minutos... Llevamos ya catorce minutos En... Pozo... A ver... Subápele, por favor Catorce... 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 Esto está perfecto también A ver... Vamos a meter esto acá... Pórtese bien... Es que, infelizmente, ya no puedo comentar nada porque ya se me está terminando el tiempo... Ya... Llevamos quince minutos de video... Ya termine esta mierda... Que... Me va a quedar un... Un gameplay... Cuarenta minutos... No le voy a poder subir... Dale, 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 dale... ¿Cuál se le parece? No sé qué decirle... Soy yo... Dale, andate de acá... ¿Quién te quiere? Gordito... Con pelo alopaje... No le voy a matar a ti... 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 No le voy a matar a ti...